El expresidente Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social al tercer discurso del Estado de la Unión de Joe Biden. El candidato por la nominación republicana a las elecciones de noviembre escribió decenas de mensajes en un tono de burla y repitiendo los mensajes críticos contra quien ha bautizado como el corrupto Joe. Enrique, Trump se refirió a temas como la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. También el expresidente dijo que el actual mandatario Vladimir Putin solo invadió Ucrania porque no tiene respeto por Biden y consideró que ese conflicto armado nunca habría pasado en su administración. No se enfrentó a Putin, le dio Ucrania a Putin, hizo rico a Irán, por eso tenemos los problemas en Medio Oriente. Conmigo Irán estaba quebrado, él es la razón por la que Oriente Medio está explotando. Ha sido un discurso airado, polarizado y lleno de odio. Apenas mencionó la inmigración o la peor frontera en la historia del mundo. Nunca arreglará la inmigración, ni quiere hacerlo, quiere que nuestro país se inunde de inmigrantes. El crimen aumentará a niveles nunca antes vistos y está sucediendo muy rápido. Este puede ser el discurso del Estado de la Unión más airado, menos compasivo y peor que se haya pronunciado jamás. Fue una vergüenza para nuestro país.